Hoy tuvimos una sesión muy importante aquí en la Comisión Primera, en donde tuvimos tres invitadas de lujo, Jamie Lincoln del Centro Cárter, Alejandra Barrios de la MUE y Catalina Botero, ex relatora para la libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué queríamos entender? Pues todas las violaciones político-electorales y de derechos humanos en el marco de las elecciones en Venezuela el pasado 28 de julio. ¿Con qué nos encontramos? Con una radiografía dramática, desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones o, mejor dicho, encarcelamiento de personas simplemente por un chat de WhatsApp, violaciones a personas en condiciones de discapacidad, asesinatos de jóvenes en el marco de las protestas y, por supuesto, el fraude electoral. Esto era lo que la izquierda en Colombia tradicionalmente le reclamaba a los gobiernos de derecha o de ultraderecha por los cuales los llamaban siempre autoritarios. Entonces, no entiende uno por qué ahora alguna izquierda, no toda, alguna izquierda en Colombia pareciera mostrarse selectiva con algunas dictaduras. Al parecer hay unas dictaduras buenas y unas dictaduras malas y, tristemente, para el gobierno de Colombia este parece ser el estándar, o más bien el doble estándar. Hablar durísimo contra la derecha por los mismos hechos, que ahora estamos viendo, violar los derechos a la izquierda, pero frente a la izquierda hay una posición absolutamente tibia. ¡Gracias!